Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy les estaré mostrando el paso a paso sobre la inversión virtual Bancolombia. Obviamente al momento de invertir, pues también voy a ver cuáles son las mejores rentabilidades que se están ofreciendo en este momento. Sin embargo, recuerden que ya tengo una lista de reproducción en este canal donde explico los fondos de inversión de Bancolombia, pero sobre la inversión virtual de Bancolombia, hablo sobre la proyección que tiene la inversión, cuál es lo más importante a la hora de invertir. Y adicional a esto, hablo también sobre cuánto se puede ganar uno al momento de invertir. Entonces, vamos a iniciar. Esta es como la página principal. Simplemente quiero mencionar los tres aspectos por los cuales a mí me gustó mucho esta inversión y es no hay documentos, digamos que no hay papeleos adicionales. Al momento de realizarlo, pues yo puedo elegir el plazo, el monto y el periodo en el cual quiero recibir los intereses. Y adicional a esto, la rentabilidad es fija y es conocido en el momento en que yo realizo la apertura. Entonces, me gustó mucho. Lo que quiero hacer con esta inversión es obviamente ponerla en este portafolio de experimentación. Ahorita apenas realice el proceso, simplemente la añado. Y a partir de ahí, entonces, según la rentabilidad que me vaya dando, decido si cumple con las características para meterla en mi portafolio de crecimiento o de seguridad. Ya estaríamos hablando de más o menos poder meter esta inversión desde el otro año. Entonces, vamos a empezar. Aquí estoy en la sucursal Virtual Bancolombia. Voy a darle clic aquí donde dice productos y aquí dice inversiones y abajo inversión virtual. Cuando ya estoy acá dentro de la plataforma, entonces voy a encontrar obviamente las características que ellos nos dan, que es una inversión mínima de 500 mil pesos. También les explicaba que muchas veces entre más alto es el valor de inversión y más limitados son los retiros o las rentabilidades. Digamos que de una u otra manera las inversiones se manejan de una forma diferente. Otro tipo de plataformas más fáciles podemos encontrar rentabilidades más altas. Entonces, vamos a también hacer la comparativa de si realmente sirve o no con respecto a la inflación. Ya después de que le damos continuar, entonces vamos a encontrar acá, se elige el producto de origen y el valor a invertir. Entonces, el valor a invertir inicial, como estamos en experimentación, pues voy a empezar con el monto mínimo que son los 500 mil pesos. Ya en la parte inferior, entonces me está preguntando que si quiero la frecuencia del pago de los intereses. Es decir, si tengo una rentabilidad, un ejemplo de un 12%, si ese 1% que me van a dar al transcurso de esos meses, me los van a pagar al final de los 12 meses o quiero recibirlo de forma mensual. Entonces, voy como a probar, inicialmente voy por un plazo de 6 meses, entonces voy a ver si al vencimiento recibo más rentabilidad o no. Entonces, aquí me está pidiendo el valor en días. Como estamos hablando de meses, entonces son 30 días por 6, serían 180 días. Vamos a ver en cuánto está la rentabilidad en este tiempo. Y con el pago de forma al vencimiento. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que en un periodo de 180 días, ¿cierto?, la rentabilidad esperada es de un 13,9%. Es una rentabilidad interesante, ya lo vamos a ver. Y adicional a esto, aquí en la parte superior, me está diciendo que lo que me voy a ganar antes, o sea, antes de que se me descuente el rete fuente, que si no estoy mal es el 7% de las ganancias, son 33,000 pesos aproximadamente. Entonces, a estos 33,000 hay que restarle el 7% y ese ya va a ser el pago neto o la rentabilidad neta. Entonces, una rentabilidad de un 13,9% puede ser interesante, es como lo mejor que están ofreciendo en este momento. Según el reporte del DANE, entonces en este momento la inflación está en un 11,7%. Entonces, ¿me va a dar una ganancia? Sí, porque está arriba de la inflación. ¿Se va a acomodar alguno de los portafolios? Puede ser, lo más importante ahorita es meterme a invertir en cosas que superen la inflación y a partir de ahí, pues sí tomar la decisión de si me quedo o no. Entonces, ese 13,9% y si hacemos el pago, si nos hacen el pago de forma al vencimiento. Ahora, voy a darle mensual a ver si de pronto me va a pagar un poquito más. Esto es el plazo en meses, entonces verían siendo seis meses. Y vemos que la rentabilidad es exactamente la misma. Sin embargo, aquí ya me está diciendo que por esos seis meses me van a pagar menos. Ahorita eran 33,000, ahorita estamos hablando de 32,700. Aunque se elige el mismo periodo de pago, lo que podemos ver es que se recibe y la tasa efectiva anual viene siendo la misma, se va a recibir menos capitales precisamente porque baja la tasa nominal. Entonces, digamos que de una u otra manera, aunque parece pequeño el porcentaje, si nosotros le damos una frecuencia de interés al vencimiento, vamos a volver a ingresar los 180 días, vamos a darle clic en calcular, lo que va a hacer es que la tasa nominal va a aumentar y por ende, al aumentar la tasa nominal, los intereses van a aumentar. Obviamente, se aumenta el pago. Entonces, en este tipo de situaciones, pues yo no necesito el capital de forma mensual, no lo voy a reinvertir. Realmente, los intereses que voy a recibir en seis meses, pues tampoco es que sean muy significativos. Entonces, voy a elegir esta tasa de... Voy a elegir la frecuencia de pago al vencimiento precisamente porque quiero ganar más capital y pues el dinero que voy a necesitar, el dinero no lo voy a necesitar al transcurso de estos seis meses. Entonces, le voy a dar en siguiente. Aquí simplemente está la información ya, digamos que aclarada con respecto a lo que voy a recibir. La tasa efectiva anual, la tasa nominal, el valor de la inversión y el interés que se va a pagar antes de reducir el rete fuente. Entonces, lo que les digo, recuerden que es el 7% después de las ganancias. A este le vamos a sacar el 7% y ahí vamos a tener la rentabilidad neta. Simplemente bajamos, aceptamos términos y condiciones y le vamos a dar clic en abrir inversión. Acá simplemente ya se activó la inversión y vamos a ver todas las características nuevamente. Entonces, voy a ir al panel principal a ver si ya se descontó como tal la inversión y si ya la podemos ver en la parte de inversiones. Bueno, efectivamente aquí ya se debitó la inversión de la que se acaba de realizar. Entonces, voy a buscar acá en las inversiones y efectivamente ya están. Entonces, en este momento se tienen cuatro inversiones. Está el plan semilla, este que creo que es la FIDU cuenta, si no estoy mal, la FIDU renta. Tenemos el de acciones globales, si no estoy mal. Y pues, este ya viene siendo el que acabamos de realizar, que es inversión virtual Bancolombia. Entonces, este tiene una fecha de vencimiento a febrero del otro año. En febrero del otro año, pues a los seis meses, voy a estar tomando la decisión si realmente esta inversión que realicé por este periodo cumple con las características de lo que yo proyecto para el otro año o no. Igualmente, recuerden que voy a hacer un resumen de forma... El otro mes voy a mostrar más o menos las ganancias que se han obtenido y ya después vamos con un video a los tres meses y a los seis meses. Adicional a esto, a final de cada mes estoy subiendo el resumen mensual de cada una de las inversiones para que estén pendientes. Si están interesados o interesadas en obtener más información, todo ha sido con fines informativos, entonces en el canal ya está publicado absolutamente todas las inversiones que estoy mostrando en mi portafolio de inversión. Espero haya quedado claro el video. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.